Sofía Andrade Arenas, segundo grado JEPAD, les invito a que leen muchos likes a mi poema. Colombia quiere paz y mucho más. ¡Oh, tierra hermosa! Lindas personas y de bellos paisajes. Orgullosos nos sentimos de vivir en ella. Muchos, muchos la apreciamos y valoramos. Basta conocerla para saber que la debemos cuidar. Imposible no amarla, quererla y respetarla. ¡Arriba, arriba, arriba, Colombia! ¡Gracias! ¡Gracias!